La Casa Blanca anunció que la llamada ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral de Nicaragua fue totalmente aprobada hace seis días por el Congreso de Estados Unidos con el apoyo de los demócratas y republicanos. La legislación urge al gobierno de Biden examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y además pide que aumente sus sanciones contra actores claves del gobierno de Ortega. Permanecemos en Norteamérica porque el ex gobernador de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo, admitió durante los interrogatorios a los que fue sometido por acoso sexual que su comportamiento en el trabajo fue inapropiado, según revelan documentos publicados este miércoles. Eso es lo que hacen algunas personas, dijo Cuomo. Nunca un beso romántico, estamos hablando solo de un piquito en los labios, agregó. Varios sindicatos de Venezuela protestaron este miércoles para exigirle al gobierno mejoras en sus condiciones laborales, especialmente las relacionadas con el salario que perciben. Alrededor de 150 trabajadores se concentraron en el oeste de Caracas y marcharon hasta la Defensoría del Pueblo para entregar un documento con sus peticiones. Continuamos en Venezuela porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, pidió este miércoles que se detengan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó este miércoles al gobierno de Estados Unidos por lo que dijo que era una campaña para provocar situaciones de disturbios en nuestro pueblo, con la esperanza de crear condiciones para el colapso social. Tropas del ejército colombiano neutralizaron en combate al terrorista Edilson Jair Bermúdez, uno de los más buscados del departamento del Valle de Coaca, al suroeste del país, al que señalan por haber sido cabecilla de un grupo armado organizado. Culminamos en Brasil, en donde las imágenes de un pequeño perezoso, al parecer agradeciendo el gesto de una persona que los rescató de una transitada carretera, se han viralizado en las redes sociales. El animal se encontraba en medio de la vía, hasta que un hombre lo tomó con una manta y lo llevó hasta un árbol. En las internacionales, Miguel de la Rosa